Durante la sesión solemne ante el Congreso de Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto expresó que México y Guatemala enfrentan uno de los problemas más grandes, la migración, y por eso demandan que los migrantes sean respetados. Hoy somos países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por eso demandamos que los migrantes sean reconocidos como agentes de cambio y desarrollo y que sean valorados sus contribuciones tanto en el país de destino como en su nación de origen. Con razón y con justicia, guatemaltecos y mexicanos exigimos que los migrantes sean tratados con absoluta dignidad, que en todo momento y bajo cualquier circunstancia sean respetados sus derechos humanos. Es cierto, el trato digno que los mexicanos queremos para nuestros migrantes en Estados Unidos es el mismo que quieren los guatemaltecos para sus migrantes en México. El mandatario mexicano destacó que en su lucha por un desarrollo más incluyente y próspero, Guatemala tiene en México a un socio y amigo incondicional. Si bien Guatemala y México están orgullosos de su historia y su cultura, de sus vínculos de amistad y hermandad, hoy tienen la mirada puesta en el futuro. Con esa visión, nuestras naciones han consolidado una relación estratégica llena de oportunidades en lo político, en lo económico y en lo social. Ello se refleja en nuestros intercambios comerciales, en la cooperación para el desarrollo y, sobre todo, en el proceso de integración que hemos emprendido. Con base en el diálogo y el entendimiento, estamos impulsando proyectos de cooperación en materia de energía e infraestructura fronteriza, de salud y desarrollo social, de fomento laboral y promoción económica, entre otros. Notimex T master Tều D Gracias.